Desarrollar a los chicos, tratar de darles las máximas herramientas posibles para que cuando tengan la oportunidad de estar con el primer equipo no se vean minimizados ni les haga falta demasiados conceptos y yo creo que es el principal objetivo que nos hemos propuesto tanto el staff como la directiva para poder tratar de pulir bien a estos jugadores y que sean tanto fuera como dentro de la cancha mejor.